¿Qué pasa aquí, Ibrons? Nuevo vídeo de... ¡Pokémon GO! En el día de hoy vamos a hacer dos objetivos, dos. Básicamente lo que vamos a hacer es intentar demostrar qué pasa cuando transferimos un Pokémon antes de que nos eclosione el huevo. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os dejo el vídeo en la descripción para saber... es un vídeo que explica cómo saber qué Pokémon te sale antes de que eclosione el huevo. Entonces, la idea que estamos ahí manejando es que... Bueno, que lo transfiera antes y a ver qué es lo que ocurre. Si vuelve a salir otro Pokémon, si sale el mismo o si realmente no sale nada. Eclosiona el huevo y luego ves que ya no está el Pokémon allí. Entonces, vamos a probar eso. Vamos a limpiar los huevos de dos kilómetros que tengo para poner huevos de cinco. Ya sabéis que me quedan solo Pichu y Togepi para poner... O sea, para conseguir, entonces vamos a intentar limpiar esos y hacer una... O sea, preparar una mega abertura de cinco huevos, o sea, de huevos de cinco kilómetros para... para que me acompañe aquí Broncito y los abra y a ver si me trae suerte y me trae un Pichu o un Togepi. Y por el camino, como no, lo que haremos es conseguir Pokémon raros. Intentar conseguir algún Pokémon que no sea muy habitual, ¿vale? Entonces, esto más o menos va a ser el vídeo del día. A lo mejor surgen cosas por en medio, pero bueno, vamos a intentar hacerlo así. Y bueno, que ya sabéis, darle like, suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita para saber cuándo subo vídeo y si os parece, ¡vamos a ello! Vamos a hacer el primer objetivo, que es demostrar a ver qué pasa si transfiero antes de que eclosione, ¿vale? Veímos este huevo de dos kilómetros, que tiene dos de dos, y me dice que va a salir un Caterpie de 210. Lo que haremos es darle... Lo siento, pero es que con una mano, tío, con la otra aguantando la cámara... Darle, vemos que tiene 37 caramelos, lo voy a transferir... A ver, transferir... Sí... Desaparece, ¿vale? Seguimos viendo que el huevo tiene dos kilómetros, no sale nada más, o sea, de momento no es que salga nada más. Cerraremos, y ahora en teoría... Bueno, aquí me dice el Pokémon ha huido, porque tenía ahí un Charmander apistado, y me dice, ¡anda! ¡Anda! Le intento dar... Y no puede, ¿vale? O sea, directamente se buguea el juego. Se buguea... No intenta abrir, o sea, es bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, o sea, hemos descubierto cómo buguear Pokémon GO. Directamente, pues no lo abre, ¿vale? O sea, como ya lo hemos transferido, pues salta como un error o algo así, como estáis viendo, ¿vale? Voy a... Bueno, voy a cerrar la aplicación y a volverla a abrir, y a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Le damos otra vez a Pokémon GO, y se abrirá el juego. Espero que no tarde mucho, porque a veces se vuelve un poco loco, ¿vale? No tal, no sé qué. Vemos que no eclosiona el huevo. No eclosiona, porque es como si se hubiera quedado así, y no aparece. O sea, directamente, si te lo cargas antes de eclosionar, directamente ni lo ves, ¿vale? Aquí estamos viendo que ha desaparecido el huevo y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues no es un bug que... Bueno, es un bug nada más, ¿vale? O sea, no importa nada, no lo hagáis, mejor verlo eclosionar o no. Si os da mucha rabia ese Pokémon que os sale, pues no lo eclosionéis. Vale, ¿veis esos dos huevos de dos kilómetros? Vale, pues mi idea es eclosionarlos y que me salgan tres huevos de cinco kilómetros y tener una apertura de ocho huevos de cinco kilómetros y este de diez, que, pues, es que abrir este antes de los de cinco haría un montón de kilómetros para nada. Esperemos que no me salgan las Poképaradas otro de diez. Vale, Keybrons, huevo de dos kilómetros, venga va, solo nos quedará uno por abrir y, bueno, tengo que ir a por Poképaradas porque de momento no he encontrado ninguna, ningún huevo. Y, a ver, bueno, un Zubat, un Zubat que, lo dicho, no nos vendrá mal, pues, cuando salga la segunda generación y tengamos por ahí a... para poder evolucionar a Acrobat, ya veis que estoy guardando muchos caramelos, tengo ahora mismo 235, así que, bueno, pues, vamos a ir a por el siguiente, ¿no? A ver cuánto queda, dejarme mirar porque ya esto es... Y no, bueno, tío, tanto andar. Vale, nos quedan 400 metritos y ir cogiendo Poképaradas. Esperemos que no salgan huevos de dos ni de diez y salgan todos huevos de cinco. Venga, vamos. Vale, ya tenemos aquí el último huevo de dos kilómetros, vamos a darle a abrir a ver qué es lo que nos sale. Tengo que deciros que no hago el truco para saber qué es lo que es, porque si no pierde la emoción... ¡Ah! Spiro, Spiro, yo no sé cuántos me habrán salido ya en toda la cantidad de huevos que llevo abiertos. Pero bueno, pues eso, chicos, para darle emoción al huevo no hago el truco, porque si no, no tendría emoción. Mola más verlo así de sopetón, a ver qué es lo que pasa. Vale, Gibbons, pues lo he dicho. He cogido alguna Poképarada, dos, para ser exactos, y un Crefy, que ya lo estáis viendo por ahí. Pero no he conseguido que me salieran huevos. A ver si las tres próximas Poképaradas me dan huevos de cinco kilómetros. Y por el camino voy a ver si consigo algún Pokémon diferente, que no lo solamos ver cazar. Yo qué sé, a ver si me saliera un... yo qué sé, un Porygon o algo así, pero vamos, lo veo muy complicado porque normalmente no salen. Así que, bueno, voy a hacer la pirulilla, tíos, porque si no, no cazo nada de nada. Venga, ese Eevee, es que con una mano con la cámara y la otra con el móvil, es muy difícil para mí, de verdad, tirar la bola bien. Ya soy manco de por sí, ya lo sabéis, así que, pues mirad. Vale, tenemos un Eevee que nos viene muy bien para cuando salga esa segunda generación, salga ese Speon y ese Umbreon, ¿vale? Y estamos recolectando caramelos igual que los de Zuba, ya lo estáis viendo. Yo me estoy preparando por si Niantic nos diera la sorpresa. Quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de 2.400 Pokémonedas. Pasaros por el vídeo que hay en la descripción, que además de ser impresionante, por lo menos a mí me encantó hacerlo y me encantó descubrirlo, seré el primero en descubrirlo. Y, bueno, ahí veréis lo que tenéis que hacer para conseguir esas Pokémonedas, ya sea para incubadoras o para lo que os dé la gana. Venga, seguimos. Vale, Gibrons, he tenido la gran suerte de que en esa Poképarada de aquí me ha salido un huevo de 2 kilómetros, ¿vale? Y, bueno, como ya sabéis, no sé si muchos lo sabréis o no, si compráis incubadoras lo mejor es poner huevos de 2 kilómetros en la incubadora infinita. Me diréis, ¿por qué? Pues porque así gastamos menos las otras. Porque, por ejemplo, si pones una incubadora 10 kilómetros, pues abrirías 5 huevos de 2 kilómetros en una incubadora infinita. Entonces, como en la otra hay 3, pues en esta es infinita, pues sale mucho más a cuenta. Solo quería explicaros esto, muchos ya lo sabréis, pero, bueno, para el que no lo sepa, pues ya lo sabe. Pinsir de 1172, que tampoco es que salga cada... Uy, yo le estoy tirando una bolita de estas normales. Bueno, esperemos que no se escape, vamos a probar. ¡Tiro genial! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tiro genial! Pues eso, Pinsir de 1200 que no sale todos los días. Bueno, a ver si entra. No, no entrará con esta bola, no va a entrar. Claro, lógico, tío. ¡Capturamos! A este Pinsir de 1200 puntos de combate, que no está nada mal. Venga, a ver si conseguimos algo más. Es difícil, la verdad, que es difícil encontrar cosas que cuesten. Y, bueno, os comento cómo voy con el tema de los huevos, ¿vale? He conseguido un huevo únicamente de 5 kilómetros más y otro de 2 kilómetros. O sea, los he puesto a incubar para ver si los abrimos aquí y conseguimos meter los 8 huevos de 5 kilómetros. ¡Ojo! Machoque de casi 1000 puntos de combate. Una, bueno, una segunda evolución de... que no está nada mal, ¿no? No está nada mal. Yo, por lo menos, no lo encuentro. No sé si habré cazado o capturado alguno sin... O sea, tío, esto de tirar con una mano, grabar con la otra, ya lo sabéis, que para mí es imposible. Vamos a tirar así y venga, a ver si viene para adentro. ¡Yo! ¡Vengo! Ya vienes con papi, con papi chulo. Y machoque para adentro. Digo que no es muy habitual, por lo menos. Yo creo que es el primero que capturó salvaje. Ya lo decía yo, tiraremos una vallita y seguiremos con nuestra Super Bowl. Paso de gastar Ultra Balls con esta porque solo tiene 200 y pocos puntos de combate, pero bueno, es una evolución. Así que dentro de lo que cabe es bastante sorprendente que salga. Por lo menos a mí no me suelen salir. Por eso os la traigo. Vale, ya está adentro. Venga, vamos a seguir abriendo esos huevos y vamos a intentar que nos salga otra cosa. Venga, va. ¡A por ello! Tiramos, le damos y... ¡Dime que eres mío, Charmander! Una, dos y... ¡Tres! ¡Para la saca! ¡Perfecto! Gibrons, mirad lo que me acabo de encontrar. Es nada habitual, por lo menos en mi zona, os lo puedo asegurar. Le voy a tirar la Ultra Ball directamente para ir rapiditos. ¡Venga, dime que sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y...! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vaya! Ultra Ball. Y ahora sí. ¡Ahora sí! O sea, es que ya. Es que no te puedo tirar nada más. Ya no hay más cosas, tío, para tirarte. Tenemos a nuestro Onyx. Y... Venga, queda nada para abrir estos huevecitos. ¡Hasta ahora! Vale, se nos abre el huevo de dos kilómetros. Venga, solo quedará otro, que no sé si se abrirá ahora o se abrirá más tarde. Yo dudé. Nada. Nada de nada. A ver si se abre. Si no... Pues no. Vamos a pillar la Pokeparada. A ver si así conseguimos el huevo de cinco kilómetros. Nada. Bueno, se nos abre el huevo de dos kilómetros. El último que quedaba. Venga. Dame algo bueno. Dame algo bonito. Dame algo potente. No me des un Caterpie, tío. No me des un Caterpie, tío. ¡Bah! ¡Qué ruina, tíos! ¡Qué ruina! Vale, Keybrans. Último objetivo cumplido. Ya veis. La próxima apertura con Keybrancito será de ocho huevos de cinco kilómetros y uno de diez. Desearme suerte. ¡Cruzar los dedos! ¡Vamos! Bueno, Keybrans, ya está aquí el vídeo de hoy. Hemos conseguido alguna que otra captura interesante. Hemos demostrado qué pasa cuando transfieres un Pokémon antes de que sea tuyo, ¿no? Antes de que eclosione el huevo, que no pasa nada. Es un simple bug. Bueno, se buguea el juego y tienes que reiniciarlo y ya no está el Pokémon. Así que nada, nada de nada. Y hemos abierto los huevos de dos kilómetros que teníamos por ahí. Los que nos han salido para preparar el siguiente round de cinco kilómetros. A por Pichu y a por Togepi, que vamos a ir con Keybrancito que nos va a dar la suerte. Ya veréis. Así que, Keybrans, si os ha gustado, un like, comentar lo que os dé la gana, suscribiros si no estáis suscritos, acordaos de darle a la campanita para saber cuándo subo vídeo y sobre todo, mucha suerte en vuestras capturas. Acordaos del sorteo, que está ahí abajo, del sorteo, ¿sí? Keybran Gamer, baila conmigo. No, 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 no. Solo, mañana. Y bueno, no, no, no. Y bueno,飛 MODERNELO. Y no puedo amar. Gracias.